¿Tienes un teléfono de ONO y quieres tener la nueva función que todos están hablando llamada Circle to Search? Esta de por aquí, pues hoy te voy a enseñar a cómo tenerlo en cualquier teléfono de ONO. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y hoy vamos a aprender a cómo tener esta función llamada Circle to Search en teléfonos de ONO. Esta de por aquí que haces un círculo y puedes buscar rápidamente a través de Google lo que estés rodeando con un círculo. Pues en este caso yo estoy con un teléfono de Xiaomi que ya viene por defecto esta función. Sin embargo, vamos a aprender a cómo hacerlo en los teléfonos de ONO, este de por aquí. En este caso estoy utilizando un teléfono de ONO de la gama media como es el ONO X8B, pero también está funcionando en teléfonos de gamas más altas como el ONO 90, 70 o incluso en el 50. Y también en teléfonos de gama media o en teléfonos de gama de entrada estoy seguro que también va a funcionar. No es tan sencillo como mantener presionado la barra inferior, ya que aquí como ustedes pueden ver no hay barra inferior, así que son algunas soluciones para este Circle to Search. ¿Cómo hacerlo? Vamos a utilizar algo bastante sencillo como es la captura parcial. Para eso vamos a revisar que esta función esté activada en nuestros teléfonos de ONO. Así que vamos a ir aquí a la opción donde diga funciones de accesibilidad. Esta de por aquí. Vamos a la opción que dice accesos directos y gestos. Luego a la opción captura y favoritos globales. Y vamos a ver que esta función captura con nudillos esté activo. Y es que lo que vamos a hacer es eso chicos, capturar con un nudillo la pantalla. De esta manera. Solamente con el nudillo vamos a marcar con un círculo como ustedes pueden ver. Y luego le vamos a hacer tap en esta opción donde dice compartir. Y por último vamos a escoger la opción que dice buscar imagen. Esta de por acá. Si no te aparece en la primera fila quizás te aparezca en la segunda o en la tercera. Pero a medida que lo vayas utilizando te va a aparecer ya en la primera opción. Solamente haz esta page y va a suceder la magia. Como puedes ver aparece rápidamente aquí en las opciones de Google nuevamente esta imagen. Y ahí puedes ver de dónde es que salió esta imagen. Está bastante chévere y está 100% funcional. Sin embargo antes que te dé emociones te voy a decir una cosita. Primero tienes que saber que funciona en cualquier aplicación. Eso significa que si estás navegando por la web o en algún juego y quieres seleccionar parte de la pantalla va a ser bastante sencillo. Solamente seleccionas e incluso puedes encuadrar. Vamos a la opción que dice compartir y luego busca imagen. Y como puedes ver ya te va a salir la opción en esta parte de abajo. Ahora el único problema es que en este caso Honor no tiene la opción para eliminar luego de buscar. Eso significa que cada vez que nosotros hagamos esta opción de por aquí y le demos tap en buscar. Las imágenes se van a quedar guardadas en el teléfono. Aquí te voy a mostrar. Te das cuenta todas las capturas están aquí guardadas y eso puede resultar incómodo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una función más. Una función más esta función para todos los que se han quedado hasta el último del vídeo. Les va a ayudar bastante y es que ya le hemos puesto a prueba en los teléfonos de Poco, Redmi, Redmi Note y Xiaomi. Y ahora lo vamos a poner a prueba aquí en los teléfonos de Honor. Y es que vas a tener que ingresar aquí a este link que te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo. Y si te gustan los links directos apóyame con un comentario para que el próximo vídeo también te deje un link directo y no te llene de publicidad. Dicho esto solamente vamos a tener que descargar esta opción que dice Fersa va la Google CTS que significa Circle to Search. Le damos tap en descargar y solamente vamos a esperar que descargues. Son solo 2 megas así que tranquilos porque estoy seguro que va a descargar súper rápido. Voy a darle tap en descargar y va a tener que decir el texto Fersa va la Google CTS. Le damos tap en descargar y descargado le vamos a dar tap directamente en abrir para que se instale de una vez. Instalador de paquetes e instalar. Por cierto los teléfonos de Honor de la serie Honor 200 Pro y también los teléfonos V3 ya tienen esta nueva función que se llama Circle to Search de fábrica. Sin embargo en teléfonos de gama media estamos aprendiendo a cómo tenerlo. Le voy a dar tap en abrir para que veas que aquí me va a salir esta opción de que ya está funcional y puedo hacer el Circle to Search por aquí y puedo buscar rápidamente en la web como tú te das cuenta. Está funcional y ahora aquí yo podría hacer algo bastante interesante que es lo siguiente. Buscar la aplicación Google CTS y ponerlo en la pantalla principal y de esa manera tener un acceso rápido para poder hacer un Circle to Search en cualquier lugar. Y como puedes ver no tengo que darle enviar nada y tampoco se va a quedar guardada esta imagen. El único problema es que sólo funciona en este caso en la pantalla principal. Eso significa que si ingreso a alguna aplicación no voy a poder hacer el Circle to Search. Para eso tenemos dos soluciones que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. La primera es ir aquí al centro de control y vamos a darle tap en la opción que dice editar. Esta de por aquí. Creo que voy a dejar el teléfono sobre la mesita. Vamos aquí nuevamente. Vamos a la opción de editar y vamos a buscar la opción que dice Google CTS o Circle to Search. Está aquí al último, ustedes lo pueden ver, Circle to Search y lo que vamos a hacer es ponerlo en la parte superior. Lo mantenemos presionado, lo llevamos hasta la parte superior que aquí al último está bien y luego le damos en la opción que dice listo y quedó listo. Ahora sí salimos y así estemos en cualquier parte, en cualquier aplicación, en cualquier juego. Solamente deslizamos y aquí va a estar el Circle to Search. Tú lo puedes ubicar en cualquier parte. Le damos tap aquí y ya podemos hacer el rodea para buscar en los teléfonos de Ono. En este caso, la última búsqueda que acabo de hacer es de este auto. ¿Qué es lo que pasa si voy en esta opción? No aparece. No aparece como la última búsqueda. Esto ya he estado haciendo yo pruebas, por eso aparece ese auto. Entonces lo puedo hacer sobre cualquier aplicación y lo tengo de un acceso súper rápido para poder buscar, como tú puedes ver, rápidamente. Y es realmente el Circle to Search sin necesidad de que se queden guardadas las capturas en nuestro dispositivo. Te dije que iba a hacer dos opciones. Aquí te enseño la segunda y es deslizando la barra de aplicaciones al costado. Solamente lo mantengo presionado. Voy a la opción donde dice más y aquí voy a agregar también el Circle to Search. Para eso voy a la opción donde dice editar y ahora voy a buscar la opción de Google Circle to Search y lo puedo ubicar en cualquier parte. En este caso lo voy a poner para el ejemplo en la primera opción y le doy tap en listo. Ahora sí, solamente deslizo, mantengo presionado unos segundos y puedo buscar rápidamente con el Circle to Search. Como puedes ver está funcional, está súper chévere. Vamos a hacer la prueba en alguna aplicación para que ustedes puedan ver que está funcional. Hago tap aquí y listo. De esa manera ya tengo el Circle to Search. En este caso la última búsqueda fue el auto rojo y como te vas a dar cuenta por aquí no aparece el auto rojo de ninguna manera. Eso significa que no se queda guardado como las capturas de pantalla. Ahora, pruébalo en tu dispositivo, en el modelo de teléfono Honor que tú tengas y déjame un comentario diciendo si estas opciones te han funcionado o no. Conmigo será hasta la próxima Recuerda, yo soy Fer Zavala, chao chao.